Primero, haberle dicho que sí, también tiene que ver con compartir un montón de decisiones que él toma y de política que quiere implementar, que solo en un año y medio de gestión, porque esto también es algo que tenemos que ver todos los perecinos, solo un año y medio de gestión. Entonces, yo creo que es muy importante que nos sumemos. Él me convocó y yo creo que vale la pena que nos juzguemos, que nos metamos, que demos nuestra visión, porque también sumar, o sea, acá no es cuestión de solamente el candidato que eligió el intendente, sino también sumar lo mío, sumar de dónde vengo, mis experiencias, mis ganas de hacer cosas, mi convocatoria, mi familia. Y después, bueno, va creciendo la relación, por supuesto.